Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. En este video desde la zona rural del municipio de Guayabetal, un municipio con gran riqueza hídrica y agrícola, en el departamento de Cundinamarca, un territorio donde se demuestra que Colombia es un país agroecológico, es un país con vocación agropecuaria. Esto hace posible la producción en los diferentes climas y en las montañas más empinadas. Hemos realizado una travesía ascendiendo y zigzagueando por los escarpados y empinados caminos esculpidos en estas montañas de la cordillera oriental para dirigirnos a la vereda La Jabonera en el municipio de Guayabetal, donde logramos contactar a Don Luis y a Doña Irene, unos campesinos de esta región que tienen una pequeña explotación agrícola algo inverosímil. Y con este gorgoteo, sonido característico de estas aves, se nos da la bienvenida. Y sí, decimos inverosímil porque encontrar un núcleo con varios pavos en una sola explotación, en pastoreo y de manera natural, no es fácil. Ya es poca la gente del campo que se dedica a criar pavos o piscos, como decimos en Colombia. Pues yo creo que ya vengo como de familia, porque la familia siempre la da. Mis abuelos y todos les han gustado los piscos. Desde recién nacido siempre acostumbro la inicial, es la purina. Pues los tengo 15 días encerraditos donde no les dé frío. Es así lo primordial. Y después ya los saca uno a pastear porque ellos siempre buscan de la verdura. Y ya los saca uno y ya lo comienza uno a poner esa agüita y ya todo va afuera del corral. Pero entonces toca de noche siempre encerrarlos, porque el frío sí los mata. Y bueno, y ya después de más grandecitos ya los he hecho a dejar sueltos. A lo que ya les he hecho el maíz quebrado, ya les hago el arroz, les he hecho el recao, todo cocinado. Y así hasta que los saque adelante. El pavo es originario de América, exactamente del hoy territorio de México, donde se les dice cuajolotes. Y desde tiempos ancestrales, mucho antes de la llegada de los colonizadores, ya había sido domesticado por los pueblos aztecas y los mayas, los cuales consumían su carne y usaban las plumas para fabricar adornos, confiriéndole inclusive aspectos religiosos al asociarlos con sus dioses. Pues nosotros aquí, con mi esposa siempre, desde hace como unos 25 años, que estamos creando pavos. Y aquí hay mucha gente de la redonda que no compran acá para la misma, así lo que es veredal, vienen y compran una parejita. Y se van yendo poquito a poco. Aunque los pavos son propios de clima cálido, las aves en esta pequeña explotación de la primavera se han adaptado muy bien y han progresado dentro del clima frío, atemplado y a las condiciones agroecológicas y ambientales de la zona. Los pavos son inteligentes y pueden obedecer y acogerse a una rutina. Pues acá siempre se les ha dado, siempre para iniciación, para iniciarlos cuando están recién nacidos se les da purinita y ya enseguida se les da maíz quebrado y purina también, así revueltico. Y a lo que ya están para ir de un mes y medio, lo sacan a pastear, así a pastear. Y ella, pues mi esposa, cocina también guatillas, les echa granza cocinada. La vida biológica de un pavo criollo puede ser hasta de 10 años dentro de un medio propicio para ellos. Tanto machos como hembras tienen cubierta su cabeza por una carnosidad llamada carúncula, de donde se desprende un apéndice llamado el moco, que cuelga justo por encima del pico. En los machos es más grande que en las hembras. El color de la carúncula determina su estado de ánimo. Si permanece blanco o pálido, puede estar padeciendo algún quebranto de salud. Si se muestra colorido, está demostrando buen humor y expresando su bienestar. Sí, digamos aquí se les da verbena, verbena machucada o así en cogollitos se les echan el pico. Y con eso se les va la fiebre, se calman. ¿Ese la verbena la aplica para...? Sí, para la fiebre de los pavos. Sí, esa es muy buena, muy medicinal. Don Luis, ¿usted maneja aquí vacunación? ¿Esos piscos están vacunados contra el castle o alguna otra enfermedad aviar? No, 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 señor. Acá no se maneja vacunas de ninguna especie. Aquí todo natural. El agüita con limón también, cuando se ponen en jerío y así. Todo medicinal, pero con plantas de la misma finca. Don Luis, ¿qué pesos maneja usted aquí? ¿Estos piscos, los machos, qué peso alcanzan? Digamos, estando bien cortos pesan la arroita, 24 libras, 25. Hay otros de 20, según también la raza, porque hay una raza más grande y una raza más pequeña. Toda la raza grande aquí han pesado la arroa. ¿Y la hembra? Y la hembra pesa por ahí 11, 12 libras. ¿Cuántos huevos puede llegar a poner una hembra a la semana? Digamos, la hembra pone todos los días un huevito. Digamos, ellas ponen 12, 13. Y ya apenas ponen esos 13 huevos, ya se enculecan y ellas ya las... Les tienen un sitio adecuado y ahí las echa. Ahí en lo altico, porque en el piso no se puede, porque entonces los animales se los comen. Los perros o los runchos. O sea, por aquí hay harto animal que hace daño. ¿Y a los cuántos días nacen esos pavipollitos? Eso nacen a los 28 días. ¿Y qué cuidados tiene, debe tener el pollito del pavo? Pues, digamos, ahí toca eso, o sea, donde tiene el sitio adecuado ahí, pues, le toca que no se vaya a mojar el nido, ni los huevos. Porque donde se llega a mojar no salen, tocan bien en lo seco y así siempre estarlos vigilando que no... De pronto, como ahí viene el runcho, también a veces se lo llevan. El runcho llega ahí y se los llega a los huevos también, así nos pasó una vez. Entonces nos toca encerrarles malas y así tenerles cuidadito siempre. Pero como vemos en esta finca La Primavera, vea que sin necesidad de tener muchas cosas y muchas técnicas, crían pavos. ¿Sí? Es admirable, ¿no? Porque en otras partes, mejor dicho, es difícil criar pavos. La gente le saca el cuerpo a criar pavos. Entonces, si tuviera más fomento de pronto, pues la gente se animaría a tener cultura para crear pavos, ¿no? Correcto. Y respecto al alimento, ¿les sirve perfectamente el alimento de las gallinas? Perfectamente, perfectamente. Lo que pasa es que a nivel de campo, así, nuestros campesinos, pues siempre los alimentan con lo que tengan a mano, ¿no? Pero si usted le sigue una dieta a nivel de comidas balanceadas, genial, se le duplicaría la producción, inclusive le triplicaría la producción, ¿sí? Entonces, claro, le daría más empuje a la cultura de criar pavos como tal. Porque no hay una oferta genética de pavos, ¿sí? Por lo general se ve una oferta en pavos blancos, en pavo americano, ¿sí? Pero en pavo criollo no hay quien ofrezca pavos, pavitos criollos, ¿sí? Que diga, ve, aquí hay una cajita con cien pavitos criollos, tenga. Como hacen con las pollitas, como se hace con el pollito campesino, el criollo, y como se hace con el pollo engorde, ¿sí? Correcto. El día de mañana espero que don Luis tenga una oferta genética y que crezca su empresa como tal, ¿no? Aquí en la finca La Primavera. Porque metiéndole un poquito de tecnología a la cuestión, usted fácilmente estaría produciendo tres veces y tal vez más de lo que está produciendo en este momento. El costo de un pavo no es nada despreciable, ¿sí? Un pavo de 24 libras, por ahí unos 200 mil pesos, ¿cuándo usted una gallina se va a tener la... ¿sí? Entonces, lo que pasa es que toca mirar también los parámetros zootécnicos del animal, porque en sí no los hay. Nadie sabe cuál es la conversión de un pavo, cuál es la eficiencia alimenticia de un pavo, ¿sí? ¿Cuál es el índice de productividad de un pavo, sí? Porque nadie ha agarrado y ha creado pavos de una forma que registre todo lo que le da, ¿sí? Vamos a ver cuánto se come a la primera semana, cuánto se come a la segunda semana, cuánto se come a la tercera, cuál es el peso a la primera, cuáles son las ganancias de peso, pero con productos balanceados, con alimentos balanceados. Que en sí, para mí, sale más barato comprar concentrado que comprar maíz por la calidad del producto como tal. ¿Sí? Un concentrado nutre, un maíz alimenta, no alcanza a nutrir lo que necesita, no alcanza a cubrir las necesidades nutricionales de un ave como un pavo que es mucha talla. Digamos, aquí hemos vendido así de 24, de 20 a 200, más o menos un pavo. ¿A 200? Sí, a 200. Las hembras por ahí a 100, 80, más o menos. También hechas las parejitas pequeñas para criar. También, sí, las parejas. ¿Cuánto puede llegar a costar una parejita? Una parejita, un tanto medianos, por ahí 120, 130, una parejita. Ya criaditos, sí, ya que se puedan, que ellos llegan a un término que ya cambian plumas y entonces ya se conocen si es pavo o es pavo. El que les interese los pavos, yo les voy a dar el número de mi celular, que es 311-4855-907. Luis Alfredo Carrillo Velázquez, residente en la vereda de Jabonera, municipio de Guayabetal. De pueblo acá se gastan media horita en carro, andilléndose uno despacio. Y aquí me topan, aquí topan la casa y topan la finca. Incluido dentro de este video, en esta travesía agropecuaria, les queremos comentar que el municipio de Guayabetal tiene grandes atractivos dentro de su entorno agroecológico para los amantes de la aventura y el agroturismo. Las montañas de Guayabetal están llenas de posibilidades agroturísticas e impactantes paisajes cordilleranos para contemplar por horas. Guayabetal está a 27 kilómetros de Villavicencio y no a más de dos horas de la capital, Bogotá. Y está surcado por la vía al Llano, donde se moviliza todo el tránsito de carga pasajeros y turistas hacia los llanos orientales y viceversa. Pero si usted pasa por Guayabetal, pégese la entradita por una calle y aprecie y disfrute del clima y de un acogedor pueblito típico de la cordillera oriental. Bueno, después de una travesía ni la tremenda por esas trochas de Guayabetal, por esa cordillera tan agreste, nada mejor que un tinto, un tinto río blanco producido aquí mismo en la región agroecológica del municipio de Guayabetal. Los invito para que pasen por Guayabetal, ya que eran su tinto río blanco, muy delicioso, muy sabroso, 100% orgánico, natural y sobre todo con toda la calidad que brinda la tierra de Guayabetal y su gente. Salud. Salud. Manuel, Manuel Macera, es quien nos ha guiado por los alrededores de este hermoso y verde municipio, que a propósito es muy hídrico. Pero yo creo que sea Manuel quien le saca la invitación a todos ustedes para que vengan a este hermoso municipio, con un entorno natural espectacular, muy bello. Manuel. Muchas gracias, muy buenas tardes, donales. Gracias por su oportunidad. Me ha gustado el tema de que conozcan nuestro bello municipio Guayabetal, que es un paraíso hídrico del oriente colombiano. Aquí en nuestro municipio pueden encontrar muy buenos lugares para venir a ver, hay el tema de avistamiento, hay nuestra agronomía, que aquí tienen el sagú, el café, las flores, el tema de las flores también se está implementando bastante. Los esperamos aquí en Guayabetal, hoy de manera muy especial para que nos acompañe en nuestra tienda sagú. Estamos aquí ubicados en el centro de Guayabetal. No olviden entrar a la tienda del sagú, una tienda que les ofrece un excelente contenido de empanadería y pastelería. Vengan aquí a la tienda del sagú en Guayabetal y degusten esta maravilla de exquisiteces que fabrican y hacen y elaboran aquí mismo. Están invitados. Están invitados. Un saludo. Gracias por ver el video.